Cuando creíamos que el caso de Julia Faustina, la joven polaca que afirmaba ser Madeleine McCann, se había cerrado, vuelve a saltar a los medios por sus polémicas declaraciones. «Nunca dije que soy Madeleine McCann», decían un comunicado difundido a través de Facebook, tras salir negativo el test de ADN para saber si era o no Madeleine. «Fue mi culpa, y no fue mi intención traer tristeza u otro sentimiento emocional negativo a nadie, especialmente a la familia McCann. Mi objetivo principal siempre fue descubrir quién soy y qué sucedió exactamente en mi doloroso pasado». Otra de las protagonistas de esta carta es Fia Johansson, la médium estadounidense y portavoz que eligió Julia para llevar su caso. En el comunicado afirma que abusó verbal y físicamente de ella, encerrándola en casa, quitándole el teléfono móvil y las redes sociales. Fue entonces cuando se cuestionó si era realmente una psicóloga. Ahora Julia ha contratado a un detective privado, contratado también por la familia McCann, para averiguar la verdad sobre Fia y sobre su propia identidad. Por si todo esto fuera poco, también ha explicado que en ningún caso lo hizo por fama y que no se ha llevado ni un euro por las innumerables entrevistas que le hicieron. Pero entonces, te estarás preguntando, ¿por qué hizo una recaudación de fondos cuando su caso salió a la luz? Pues bien, sus declaraciones son las siguientes. Comencé a escuchar a las personas que me apoyan y tratan de ayudarme, y me di cuenta que necesito ayuda financiera de personas con un corazón de oro. Continúa explicando que necesita contactar a un abogado muy bueno para demandar a Fia por todas las cosas malas que le hizo y encontrar a un terapeuta experimentado que le ayude con su caso. ¿Qué opináis de estas polémicas declaraciones? Desde luego, estamos seguros que no dejan indiferente a nadie. ¿Creéis que volveremos a tener noticias de Julia Faustina? Como siempre, os leemos en comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!